En el año 2017, o sea, el Código Penal del Paraguayo es del año 1997, donde el hecho punible de abuso sexual en niños tenía una pena muy baja, ¿verdad? Muy baja. Y actualmente, en el año 2017, se modificó ese tipo penal y se aumentaron las penas. Ahora las penas incluso van hasta los 20 años o más, ¿verdad? En el caso más extremo que en el caso donde se produce el covitora con el niño o el adolescente. El nombre de la campaña es Todos Somos Responsables. Entonces, cuando decimos eso, creo que es muy apropiado porque somos responsables. Las instituciones del Estado, llámese el Ministerio de la Niñez, CODENI, Gobernaciones, Municipalidades, en promover lo que es los derechos del niño, en la sociedad, la familia como ente protector. Y una parte fundamental es el sistema de justicia. Si es que instituciones y la sociedad se comprometen y hacen un trabajo preventivo de promoción y después las condenas son irrisorias, exiguas, entonces cae todo en agua de borraja el trabajo que se hace. Pero habría que ver puntualmente el caso que está señalando porque según la nueva ley, el año 2017, ¿verdad? Hay que ver cuándo se produjo el hecho punible. Si antes de eso, después, ¿verdad? Porque la nueva ley... ¿En 2014 o 2016? Ya, bueno. Las penas eran bajas y el principio de retroactividad, la ley que perjudica, seguramente fue por eso, ¿verdad? Pero desde el 2017 para adelante está en vigencia la ley ya más severa. En ningún caso de abuso sexual puede ser condenada una persona a menos de cuatro años. Se elevaban todos los casos. No solamente el caso más agravante que es el coito, sino todos los casos mínimos de actos sexuales que se configuran en abuso sexual se elevaron las penas. Bueno, y me imagino también en la parte psicológica ya al observar al niño con comportamientos extraños uno puede percibir que algo le está pasando. ¿Cuáles son estos comportamientos? Correcto. Muy buena tu pregunta. Esos comportamientos justamente tiene que dar la persona cercana al niño. Si el daño se produjo en el entorno familiar, a lo mejor el docente, el personal de blanco, hay gente que es cercana al niño. Hay, por ejemplo, el hecho de que el niño no quiera frecuentar determinados lugares, frecuentar a determinadas personas, el aislamiento social, tal vez el bajo rendimiento escolar, si es que anteriormente tenían buen rendimiento, si era sociable y ahora está aislado. Ahora son signos que señalen de alarma que pueden llamar la atención. De repente algunas conductas sexuales no coincidentes con su edad también, ¿verdad? Hay varios factores que pueden llamarnos la atención. El lenguaje, el comportamiento, como dije, ¿verdad? Son todos hechos para tener en cuenta.